oye que no tienes varo si no tienes varo no te preocupes solamente comparte este vídeo por favor amigos del placer del cine estoy completamente seguro que alguna vez has visto oído al epiquísimo mark hamill que es nada más y nada menos que el mismísimo luke skywalker o lucas trotasielos lucas trotasielos tío que es el mismísimo jedi de la saga de star wars y lo que obviamente ha acontecido en convertirse en una auténtica leyenda sin embargo cabe aclarar que es un actor mucho más allá de un solo personaje mark ha participado en otras películas series de televisión y hasta en videojuegos de los cuales el día de hoy vamos a darle el mérito completo y ganarse el derecho a no ser conocido únicamente por lucas trotasielos así que vamos a darle espera un minuto comencemos con fire lord ozai el ex señor del fuego y gobernante absoluto de la nación del fuego en avatar la leyenda de ang ciertamente el trabajo de mark hamill es muy reconocido por interpretar a villanos memorables ya que le salen pero excelentemente bien de hecho se nota que disfruta mucho el papel de ser malo y realmente quién no lo haría al ser el personaje que quiere destruir naciones y apoderarse de todos los elementos pasemos a la siguiente película es un extraño pero conmovedor film llamado bricks by bird donde mark hamill interpreta a ted el padre de un joven que vive en un búnker y que descubre que las personas que él creía que eran sus padres de hecho no lo son también se entera que bricks by bird no es una serie real sino una creación de ted pasemos a nuestra siguiente película llamada choc y mucha gente al enterarse del reboot del muñeco diabólico no estaba tan convencido un clásico de horas sobre un juguete inocente que tiene vida propia e intenta asesinar a todo el que se encuentre el único consuelo que consiguieron los fans fue que el papel de choc y estaría en manos de mark hamill aunque no es una película tan memorable como las anteriores mark hamill hace un papel gratificante pasemos con su siguiente personaje llamado de trickster si bien muchos prefieren a hamill como otro villano de dc no lo podemos negar que causó una gran impresión cuando interpretó al otro de flash del año 1990 allí será de trickster un criminal que anda con un disfraz tonto y actúa como un loco de los dibujos animados curiosamente repitió su papel en una de las temporadas de la adaptación más moderna de flash y fue todo un éxito pasemos con la siguiente llamada reverendo george como la orden del jedi no terminó de salir muy bien mark hamill en 1995 cambio de hábito y se enfundo en las ropas del reverendo george en la adaptación del pueblo de los malditos de john carpenter una gran película con un final muy feo para el reverendo pero por supuesto una gran actuación de nuestro mismísimo mark como todo un profesional no podía faltar su participación en los simpson siendo más un cameo que otra cosa mark se interpreta a sí mismo en el capítulo llamado el alcalde y la mafia de la décima temporada no tuvo ningún problema en cantar y para odiarse a sí mismo y a luke skywalker eso sí debía de tener muchísimo cuidado en no romper el sable de luz o si no george lucas le obligaría a apagarlo esta es una pesadilla conceptual porque metan y droid jamás usaría algo así y esta canción no aparece en la obra no tengo tiempo para esto tengo que preparar 75 tartas de fresa largo de aquí luke chicos y muñecas somos un loco asmontón pasemos con la siguiente donde interpreta al coronel muska otra de sus grandes actuaciones de voz fue en el doblaje de la película de animación japonesa llamada el castillo en el cielo asumió el papel de villano coronel muska un agente secreto que hará todo lo que esté en su poder para tomar el control del castillo la siguiente es el profesor james arnold aunque su actuación pudo haber pasado desapercibida en kingsman servicio secreto tiene un papel importante como el profesor james arnold el físico que iniciará con los acontecimientos principales de la película por supuesto no podemos dejar de lado al coronel christopher blair yendo hacia el mundo de los videojuegos hamill no dudó en prestar su voz y dotes interpretativos al coronel christopher maverick gear en wing commander 3 heart of the tiger este simular de combates especiales supuso un gran éxito para la franquicia de wing commander y las interpretaciones del reparto donde por supuesto está marc fueron alabadas por todas las críticas continuando con esta lista llena de villanos tenemos a otro muy memorable más que nada por ser uno de los que siempre le ha hecho la vida difícil al amigable hombre araña hablamos del duende verde villano a quien marc prestó su voz en la serie animada en los 90s hamill es famoso por ser un héroe intergaláctico pero que no te imaginabas que muchos de sus papeles han sido de villanos por supuesto no podemos olvidar a quien es muy probablemente su segundo personaje más famoso ese enemigo predilecto de batman hablamos de el joker o el guasón para sus cuates un personaje al que hamill ha prestado su voz en innumerables ocasiones y al que muchos consideran como el mejor guasón puedes oír a marc en el dc universo online la saga de batman arkham y muchas más actuaciones memorables como el príncipe payaso y bien amigos espero que les haya gustado este vídeo por favor compartanlo con todos los cuates y con todos los fanáticos de marc hamill yo soy de matt y nos vemos en el siguiente vídeo cucha y tú que te quedas hasta el final de este vídeo y quieres completar tu colección de funkos por favor visita la página de itchitois donde podrás encontrar funkos de mayoreo y menudeo para ti y tu negocio cucha